Bueno amigos, hoy vamos a hablar de cómo conectar cualquier escáner en cualquier tipo de moto aunque no tengamos la conexión DLC original de la moto, de la propia moto. Para eso necesitamos identificar los pines de conectores DLC de cualquier moto, cualquier marca y poder conectar este cable o fabricarlo nosotros mismos a partir de estos puentecitos. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué tipo de protocolo de comunicación puede tener una moto? Pueden tener dos. El K-Line, que es este, que solo trabaja con un solo cable de datos, que es este, el PIN 7 del OBD2, que es este que yo tengo acá. Este es el OBD2, hembra, ¿verdad? Así siempre está presentado en todos los esquemas que van en Internet. Siempre están representados así en el hembra. Después tienen el macho, que es donde van a armar las fichas ustedes, ¿verdad? Que es este. Y si se fijan, acá están numerados. Lo voy a poner al derecho, así como va. ¿Ven? Acá tiene el 1, el 2, están todos numerados. ¿Qué pasa? Cuando ustedes los ven publicados en todos lados, el OBD2, siempre viene de esta forma así. ¿Pero qué pasa? Miren cuando lo dan vuelta. Se invierten, quedan para el otro lado como les mostré allí. ¿Está? Este es el OBD2. Bueno. Dijimos que la moto usa dos protocolos, el CAN-LINE y el CAN-BUS. El CAN-BUS usa dos cables, el 14 y el 6. El 6 es el CAN-HIGH y el 14 es el CAN-LOW. Este usa dos cables de datos. ¿Qué necesitamos para conectar el escáner para que funcione? Necesitamos darle alimentación negativo y positivo. El positivo que va, que alimenta nuestro escáner, siempre viene dado por el pin 16 del OBD2. Y la masa puede ser el 4 o el 5. Generalmente, pueden usar los dos, empatillarlo y usar uno solo. O sea, los dos unirlo a uno que no va a haber problema. Pueden ser tanto uno como el otro. Yo les recomiendo que usen el 4, que el 4 es la masa o el negativo general de la moto. Que allá acá yo le puse chasis. Y el 5 es la masa que da la ECU, o sea, de señal. Esta señal lo usa este, el CAN-LINE, que tiene como referencia el negativo. Otra cosa muy importante. Cuando tengan que alimentar el escáner, nunca lo pueden alimentar externamente. O sea, con una batería por fuera, porque no les va a servir. Porque tienen que tener un negativo en común, que es el 4 o el 5, ¿verdad? Así que cada vez que alimenten el escáner, que lo pueden alimentar directamente a la batería. Pero siempre en la batería de la moto, a donde van a conectar el escáner, ¿verdad? Si no, no les va a funcionar. Bueno, así que ya dijimos. Que las motos usan dos protocolos de comunicación. Que puede ser el CAN-LINE, que se usa un solo cable. O el sistema CAN que usa dos cables. El CAN alto y el CAN bajo. ¿Esa señal, cómo funciona? El CAN bajo funciona de 0V a 2,5V. Y el CAN alto funciona de 2,5V a 5V. Esto lo que se dice es una señal espejo. ¿Y por qué le dicen señal espejo? Miren, fíjense. Yo pongo acá. ¿Ven? Y si saco es lo mismo que tengo del otro lado. Una señal espejo. Quiere decir, por ejemplo, que si yo acá subo el voltaje. En el CAN bajo. Quiere decir que en el espejo va a bajar. ¿Está? Siempre se van contrarrastando uno contra el otro. Para identificar los... Cada... ¿Qué tiene la moto? ¿Cuál protocolo se comunica? Tienen que usar un multímetro. Multímetro como en este. Los ponen en la escala de voltaje. De 20V. Y ponen el negativo. La punta negativa. Al negativo batería. Y con el positivo. Van pinchando los pins en el conector DLC de la moto. En la toma de diagnóstico. ¿Qué hay ahí? ¿Está? ¿Cómo identifican un CAN HIGH y un CAN LOW? Esos... Esos pins le van a dar un voltaje. Ese voltaje, por ejemplo, que le puede dar un CAN HIGH. Puede ser... Vamos a decir... 2.48. ¿Está? Y el otro le va a dar... Vamos a suponer... 2.45. ¿Está? 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 Siempre el LOADAM... Una centésima, una décima más bajo que el alto. Lo que siempre he combinado es... Estos dos... Estos dos CAN... Siempre suman 5V. Siempre. ¿Está? Si ustedes pinchan y tienen 2.48 y tienen otro cable con 2.40 y algo... Ya saben que esa moto está usando el protocolo CAN. Bueno, para identificar el CAN LINE. El CAN LINE también. Pinchan en el negativo de la batería y van buscando con el positivo en el DLC. Que le va saliendo. Cuando le sale un... Un pin... Entre 7 y 12V. Ojo que este 12V que les puede salir en algunas motos... En algunas Hondas puede salir... Siempre es... Ligeramente más bajo que la tensión de batería. Que la tensión de batería medía en el mismo pin DLC, ¿verdad? En la toma de diagnóstico. Generalmente, en todas las motos... Muy generalmente, anda alrededor de los 11V. ¿Está? Puede ser que haya... De 12V y un poquito menos de 10V. Pero generalmente anda alrededor de los 11V. En las motos. ¿Está? En cualquier moto. Bueno. Para identificar el positivo en el conector... Del ECL, va a dar la tensión. Igual a la que tiene en batería. Les puede dar un poquito menos... Unas décimas menos de Vol. Por la caída de tensión que tienen los cables, ¿verdad? Pero ese ya saben que va a ser su alimentación del escáner. Y el negativo. Cuando ustedes midan con la punta negativa... Y pongan el positivo en masa. No les va a dar voltaje. Le va a dar muy poquito. Le va a dar 0.02. 0.03. Y ese ya saben que va a ser la masa del escáner. O sea. Que para el escáner... Siempre vamos a necesitar pinchar... Un negativo. Un positivo. Positivo el 16. El negativo 4 y 5. O solo el 4. Y después la comunicación que tenga esa moto... Que hayamos detectado con el test. ¿Está? Bueno. ¿Cómo arma la ficha? Por ejemplo. El escáner... Me han preguntado por ahí. Vamos a sacarle esa duda. Estos son los que vienen originales con los escáner. Que vienen de un DB15... Aca al derecho de la moto. ¿Verdad? La conexión de las DLC de la moto. Me preguntan si pueden comprar uno de este estilo. O sea. Así con OBD2. No hay ningún problema. Todas las escáner funcionan. Solo los escáner tienen que poner... Este adaptador que lo traen puesto. ¿Verdad? Que les va a quedar. Al enchufarlo acá. Le va a quedar como si fuera un original. Funciona exactamente igual. Bueno. Cuando ustedes enchufen... Acá el adaptador. Acá les dice. ¿Vieron? Este es universal. Power positivo. Este va al pin 16. Del OBD2. Después acá. Tienen el power negativo. Que este va a ir al 4. Acá. Del OBD2. Y después. Según el protocolo que tenga en nuestra moto. Muchas de las motos. Tienen este protocolo. El K-Line. Y después. Como las bajadas. Por ejemplo. Traen. El sistema este. KAN. KAN GLOW. Y KAN HIGH. KAN positivo. Y KAN negativo. Puede haber algunas motos que usen ambas señales. Pueden tener las dos líneas de datos KAN y también usar el K-Line. Así que los van a tener que conectar todos los cables. En ninguna moto van a pasar más de 6 pines de conexión. Las que son de 6 pines, por ejemplo, que son comunes. Son las Benelli. Las Benelli usan los 6 pins para conectarse. ¿Verdad? Y después. Todo esto de cablerío que hay ahora. Que este ficha. Que esta ficha. Y todo esto que yo estoy explicando. A partir de este año. Esto ya se terminó. Porque todos los modelos nuevos que están viniendo ahora. Eh. Están bajo la normativa Euro 5. La Euro 5 que obligó. Igual que en los autos. Tienen un conector universal para todos. Para que todos sean lo mismo. Que solo exista un solo tipo de conexión. Ese tipo de conexión es el famoso. Eh. Conector rojo. De 6 pines. Que es este. Y como pueden ver los pines. Son bien finitos. ¿Verdad? Y este es el conector universal que se va a usar ahora en todas las motos. Que vieron que los otros. Los antiguos. Los que usan. Los que se le antoja a cada marca. Son estos. Anchos. ¿Verdad? Y muchos traen estas patas. Para no confundir. O sea. Que no puedan entrar en otra moto. Porque puede tener una disposición diferente. ¿Verdad? Bueno. Dijimos que este conector que va a venir ahora. Que va a suplatar a todo esto que hay acá. Dijimos que pueden conectar cualquier OBD2 universal. Como en este caso. Comprado genérico. A través del atador. Ponérselo al escáner. Y como conectar esta ficha. Cuando ustedes no saben el orden de los pines. Los identifican ahí como dijimos. Con el tester. Buscan que es cada uno. Acá yo les expliqué que le va a dar. Como buscar el alto, el bajo. Y todo eso. Bueno. Ahora vamos a la otra parte que siempre me pregunta. ¿Cómo armar el conector cuando usted no lo tiene? Cuando no tiene universal no tiene nada. Tiene solo el escáner. Como viene crudo en la presentación de la caja. Viene esto, una ficha y trae este atador. Bueno. Dijimos. Que el 16 es el positivo. ¿Está? Y acá buscan el pin 16. Acuérdense que esta vista que tiene es del hembra. Cuando usted vaya a armar el macho. Tiene que fijarse acá. Vieron que da vueltas todo. O sea que yo el pin... Acá está. El pin 16 va a ser este de acá de la punta. ¿Ves? Y si se fijan. Es el 16. ¿Está? Así que acá vamos a enchufar el positivo. De la alimentación del escáner. Después dijimos. Vamos a pasar a esta hoja. Que el 4 va a ser nuestra masa. Como pueden ver en el macho. En el W2 macho. La masa son los dos pins más largos. Y están en la posición central. ¿Está? Así que vamos a enchufar el 4. Que es este de acá. Y con esto. Así como está. Esto. Positivo. Y acá negativo. Identificado en la toma de diagnóstico de la moto. Cuando descubrimos cuál era la masa y cuál era la positiva. Enchufamos ahí. Cuando enchufamos ahí. Ya vamos a tener energizado el escáner. ¿Está? Lo que nos estaría faltando ahora. Son. El cable de datos. Por ejemplo. Tenemos una moto que encontramos. Que hay un pin que tiene más o menos 11 volt. O sea que es protocolo Canline. Y el Canline lo vamos a enchufar en el pin 7 del W2. Buscamos acá el pin 7. Que es este de acá. Y enchufamos. ¿Está? Y esto lo ponemos en la toma de diagnóstico. Donde identificamos. Y acá ya estamos conectados a la moto. ¿Está? Si fuera Can. Hacemos lo mismo. Buscamos el Can High. El Can Alto. Que es el pin 6. Buscamos acá el pin 6. Que está acá. Ese de allí abajo. Y el pin 14. Del Can Low. ¿Está? Y ahí conectamos allí la moto. Esta ficha. Si quieren. Para ahorrarse tiempo. La hacen ustedes casera. ¿Vieron cómo es esta? Es igual. Lo único que ustedes tienen que armarlo casero. Empalman todo acá. Lo bien prolijito. Después lo. Con un pegamento o algo. Resina. Lo llenan para dejarlo fijo. Y ponen las fichitas macho. Como van acá. Y ya les queda pronto para armarlo. O sea. Esto no necesitan ni comprarlo. Lo pueden armar. O sea. Esto que viene con el escáner. Usted pone los cables allí. Y lo armen. Y queda pronto. Un pico que les voy a pasar. Que a mí me pasó. Un par de veces. Y uno. A veces se cierra. Y no se da cuenta de eso. ¿Qué pasa? Cuando nosotros conectamos esto. Muchas veces. Quedamos tironeando acá. Los cables. Y eso. Y lo que me pasó una vuelta. Que se me desoldó. Acá dentro. Pero el cable no se salió. Quedó soldado. Y pensé que se me había roto el escáner. Y en una se me dio por fijarme. Y tenía uno desoldado. Cada tanto. Controlen la continuidad. Entre el pin. Acá. Yo los marqué acá. Vieron. La continuidad entre la punta. Y el coso. Porque puede pasar de tanto. Jodiarlo. Que se corta. No se desuelta. Bueno gente. Allí en mi canal. Hay un montón de videos. De forma práctica. De todo esto que acabo de explicar. En diferentes tipos de moto. Modelos. Vayan allí los videos. Consulten. Fíjense. Si tienen alguna duda. Que allí van a encontrar las conexiones. Y todo lo. En este caso. Tengo todas las conexiones. Están hechas con este escáner. Muestro todas las funciones. Que hace este escáner. Y todas esas cosas. Lo otro. Muchas veces. Lean los comentarios. De los videos. Que son muy interesantes. Por suerte. Hay gente. Muy entendida. Que mira. Mi video. Y deja unos comentarios. Muy buenos. O gente. Que justo. Ha metido algún comentario. Y ha generado otras cosas. Que. Son bien interesantes. Como siempre digo. Cualquier duda. Cualquier consulta. Déjenlo allí. En las preguntas. Y si el contenido. Del video. Les pareció bueno. Y que les sirvió. Que les interesa. La mejor forma de agradecerme. Es darle me gusta. Con darle me gusta. Ya. A mí me ayuda. Montonazo. Y si creen que es relevante. Todo este contenido. Les sirva. Suscríbanse. Que siempre vamos a andar subiendo. De este tipo de contenido. Referente a las motos. Que ahora. Inyección. Van a venir casi todas. Y por lo menos. Arrancar con. Con algo fácil. Para conectarse. Sin necesidad. De andar con todo. Este ficherí. Y comprando. Que no son nada baratos. Todos estos conectores. ¿Qué más iba a decir? Bueno. Este escáner. Es igual al J10 Pro. Es idéntico. Lo único que el Pro. Tiene diferente carcasa. Tiene diferente. Los gráficos. Pero. Y enchufar acá abajo. Pero después. La parte de software. Es exactamente igual. Es todo lo mismo. Yo les recomiendo. Que no. Que no gasten dinero. Al cuete. En comprar la valija. Completa. Con todo. Porque no. Hay muchos cables. Que no los van a usar nunca. Y les conviene más. De repente. Comprar el escáner básico. Que es muy barato. Y si quieren. Para no hacer el lío. De armar la ficha. Ustedes. Que lo pueden hacer perfectamente. Que no es para nada difícil. Pero si lo quieren. Cómprense un par de estos. Que ya le. Con la explicación que le di. Con uno de estos. Se pueden conectar. A cualquier tipo de moto. Sin ningún problema. Bueno gente. Nos estamos viendo en el próximo video. Salud.